El Ayuntamiento de Alcoy declarará dos días de luto en el municipio cuando se confirme oficialmente que la muerte de adoración presuntamente degollada por su pareja Guillermo responde a un caso de violencia de género, según ha adelantado el alcalde Tony Francés. El crimen ha tenido lugar en torno a las 2 de la madrugada cuando los vecinos del inmueble situado en el número 8 de la calle Ferran y el Católic alertaron de que un hombre había caído desde un quinto piso al patio de luces. Decía, hija de puta, hija de puta la que has liado, hija de puta la que has liado, pero yo a la chica no la oímos para nada. Y entonces al tirarse los vecinos fueron los que avisaron, vino la policía, la ambulancia y tal. Cuando subieron estaba la mujer, me han dicho degollada. Los agentes que acudieron a investigar lo sucedido encontraron a la pareja del herido en el aseo de su vivienda, muerta por degollamiento. No lo podemos consentir, no podemos pensar que le pasa a otras personas. Mientras haya una mujer vejada, perseguida, una mujer menospreciada y asesinada, tenemos un gravísimo problema como sociedad. Y por eso no podemos permitir que ningún grupo político, que nadie, hable como si no existiera la violencia de género. Según fuentes de la investigación, no constan denuncias previas en el sistema de seguimiento integral de la violencia de género biogen, aunque los vecinos sí habían avisado a la policía en diversas ocasiones al escuchar discusiones procedentes del domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias!